Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo de Skywars y en esta ocasión nos encontramos con el señor Nixaurus. Antes no, no voy a pedir una meta de 500 likes para más vídeos como este. Y bueno, Nick, no sé qué vamos a hacer hoy, pero... Espartanos, ¿cuál es nuestro oficio? XD. ¿Qué vamos a hacer hoy, tío? Pues jugar a Skywars y ya está. Ah, cierto, pero no, 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 jugar a Skywars y ganar en Skywars, por Dios. Wow, 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 wow. ¿Esto es un tutorial de cómo ganar en Skywars, tío? Sí, cómo ganar en Skywars 100% no fake 360. 360, what the fuck? Sí, tío. Lo típico, el típico 360 y esta men, esta men también. No sé por qué, pero también, chicos, si veis el Minecraft lagueado, que en teoría no debería, no es problema del ordenador, no es problema de bio, es problema de Mojan, ¿vale? Si no os va en Minecraft en estos días, bueno, hoy concretamente, es problema de Mojan, porque no sé qué coño estarán haciendo, pero no va, entonces, pues, bueno, eso mismo. Bueno, ya o qué, hacemos algo. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Aparte de morir. Tío, joder, tenía aspecto ignio el hijo de puta ese, mátalo, vengame. Que me venga pa' dónde. Venga, men. Adiós, señorita. Adiós. Oye, tío, tenía underpearls y no sé dónde están. No sé, tío. Un to the pan y otro to the pan. Que venga, venga, vende. A ver. Oh, aspecto ignio, GG. De nada, Nick, tío. Que no era mía. Era del pavo que me ha matado, con eso me ha matado, tío. Del pavo. Vas full diamante. ¿Qué te crees que es acción de gracias? Hombre, que soy full diamond. Tú, 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 cuidado, cuidado. Pues el tío tiene muchos huevos. No me gusta, no me gusta. Adiós. ¡Hostia! Mal sitio, mal sitio. A mí me había huido de mí. Tienes a un tío debajo también y está en la mierda. Así que yo bajaría y le reventaría la cabeza. Sí, me... Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Medio corazón, medio corazón. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¿Qué dices? Qué gilipollas, tío. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en la segunda partida. Nick no sé qué coño está haciendo, pero se ha callado. ¡Hostia, tío! Qué panza, explícame qué panza. Pues no sé, que te quedas ahí callado, tío. Y no sé, me rayas la vida. Hostia. Pero eres un disco, tío. Y te he rayado. Obviamente. No tienes nada, tío. Tío, has cogido todo, tú, ¿sabes? Me va a haberte movido antes. Hostia, men. Vala mierda de equipo me ha tocado, tío. Eh, pero mira lo que tengo, chaval. Tú no tienes esto. Entre las piernas, sí. Venga, me voy de aquí, tío, porque pasó. No has visto mi espadón. Tú, tú, a lo mejor aquí. Hostia, casi me caigo yo solo. Va, tío, no ponga bloques así, porque... Joder. Hostia, que este tiene dinamita y tiene cosas. Ay, Nick. Ay, Nick. Vas a morir, tío, por tonto. Sí. No me merezco morir. No, 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 no. Joder, tío, porque siempre muero. Dagat. Salgo. Yo, yo me quedo aquí y... ¿Qué coño, tío? Aquí hay uno que se llama Orcibaldo. Es como un Steve calvo. ¿Por qué un orzuelo, tío? Orcibaldo. Tú amo, tío. Orcibaldo. ¿Tienes un orzuelo? Y lo pongo por el mapa de ti. Uy, por el mapa de ti. Por el mapa. Por el chat. No, no, soy Nicolás. Julio. Julio. Julián César. Julián César. Ostras, Julián César. Me gusta Julián César por las ensaladas. ¿Pero qué? Pero, Mec. Tú, pasamos, ¿eh? Let's go. Vale, hostia. Ha muerto... Ah, no. Orcibaldo ha matado a alguien, tío. ¿Sí? Sí. Es peligroso, ¿eh? Sí, tío. Hay que tener Danger con él. ¿Danger? No. Danger 64. ¡Hostia! ¡Hostia! Que nos vienen todos los orzibaldos, tío. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! No quiero morir. No me gusta. No me gusta. No, no, no. ¡Dagar, dagar, 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 dagar! ¡No! De Ferra King. ¡Orcibaldo! ¡Orcibaldo, soy sub! ¡No me mates! ¡Orcibaldosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una espalda! ¡Tío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que soy su! Me mata Orcibaldo. ¡Pero si tenías una putazada! ¡Me ha matado Orcibaldo, tío! ¿Cómo no te va a matar, gilipollas? ¡Orcibaldo siempre en nuestros corazones! Y bueno, chicos, estamos ya en una nueva partidita. A ver si esta... Esta es la partida, ¿eh, Nick? Tío, ¿no te das cuenta de que somos los peores jugadores de Minecraft de la historia? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Has visto las partidas? Bueno, antes estás tú. Pero, ¿quién te conoce a ti? ¡Chach... Uy, no sé qué iba a decir. ¡Chachu! ¡Chachu! Machu Picchu. Oye, ¿qué coño nos ha anotado la caña? Ah, eres tú. ¡Eres tonto! ¿A qué te pasa? ¡Ah! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Lol! Hostia, 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 lo de veré que no me gusta, ¿eh? ¿Más armadura por aquí? ¡Vamos, chicos! ¡Tú, y ese hombre! ¡No, no, tío! ¡No somos los peores jugadores! ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Sí, tío. ¿Qué coño? ¡El hacker más hacker de la historia! ¿Pero qué coño, tío? ¿Qué es eso? ¿Pero lo estás viendo? ¿Estás viendo a tu compañero? No se ha dado cuenta, tío. Se está poniendo nervioso. Él tampoco lo entiende. Mira, él le está mirando. Es como... ¡Hostia! Y desaparece. Tú, tío, o sea, que se compre el internet el señor ese, ¿eh? Bueno, pues te toca otra vez sin mí, tío. Aunque conmigo y sin mí es lo mismo, porque no sirve para nada. Tú también te has dado cuenta, ¿no? Tú sin mí... Esto no me gusta. Oye, tío, ¿tú crees que con poción de velocidad, tú que lo puedes ver? No, mejor no, mejor no. Ten cuidado, anda, amor mío. Vale, my love, latino. Mira, mira, aprovecha, 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 aprovecha. ¡Aprovecho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo que es! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tro a piña! ¡P surf! ¡360, guarro, 777! Hostia. ¡Gran nombre, tío! ¡Qué guarrería he hecho, tío! Me siento mal. Me siento sucio. Aunque es que, tío, son teams, claro. Y mi team es tonto. Así que eso lo puede ser... ¡Perdona! ¡Oh, oh, oh! ¡A pagar! ¡Vagar! Hostia, ha hecho el bug, tú. ¿Qué dices? Ha vuelto a morir, ha vuelto a morir Tú, 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 y este men Eso con un equipo no me pasaba Pero no, me toca con el retrasado de Nick ¿Verdás? No, 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 no Me apuesto todo Aquí una partida Así, cualquiera En solo, vale, que esté Nick Eh, gano ¿Qué estás haciendo? Esto es solo, esto es sin team Te estás poniendo nervioso, como te gane ¿Qué vas a hacer? No lo vas a ganar ¿Y si gano? Pues no te pago lo de Paypal Ah Hostia, pues entonces me dejo ganar, tío Pero bueno, esta parte corta, ¿la va? Va, 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 la corto Que no se me olvide la edición Oye, y tu penetra me lo cortaste Porque no es normal que sea tan pequeño Bueno, si lo comparas con el tuyo, crack Ay, 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 me están apuntando, tío No, 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 no Oh, qué pro soy, chaval Nadie puede contra mí ¿Quién es este? Fuera de aquí Hijo de puta Ah Madre mía No, 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 no Es que, es que fíjate Verás que muere, ¿vale? A ver quién muere antes Tío, tenía mucha armadura Uy, va Tío, pero, joder A lo mejor era una arma blanda La mía era arma blanda, tío La suya era armadura, no vale Es que tienes que madurar Pa' estar maduro ¿Y si estoy madlando, tío? Hombre, claro que estamos madlando por Skype Me vas a madlar la polla Pero este men Pues tú me vas a mueblar la casa Ya está Shut up Bueno Confirmamos que Nick es una mierda de Tim, ¿no? Porque es Eso de que Coja y muera Es que muere todo el rato el cabrón Que no Que es un efecto óptico Y visual Y todo lo que quieras, tío Si, no, Nick Nick sigue existiendo en nuestros corazones Sí, tío Como Orzivaldo Orzivaldo Puto hombre, chaval, tío Venga, Lagar Esta partida la puedes ganar Mira, hay dos en el centro Que están más chetados que tú En tu puta vida Pero uno ha muerto Corre, corre, aprovecha Aprovecha el bug ¿Está cerca? Está observándote Sí No, no, no Oh, wow Wow Uuuu Tienes cosas suyas abajo Y aquí Se están cayendo todas, tío Aquí así que GG Vale Y ahora dónde está el otro Ahí está, ahí está Vale, vale Vamos Voy a ganar por Orzivaldo Hostia Orzivaldo, soy su No, no se fía este Orzivaldo, eh Este Orzivaldo de hoy en día Pero Orzivaldo, venga Venga, venga usted, señor Orzivaldo Orzivaldosa Cuidado que no te tire huevos, tío Cuidado que no se los tire yo Uuuh, chaval ¿Qué? Chandao, for what? Así que, chicos, confirmamos Nick es el peor maldito team de la historia O sea Ya está Ya está Hoy hemos tenido al hacker más hacker de la historia ¿Sabes? Al hacker es ahí parado Al team más Menos team de la historia Y Onda Cállate, Danga Y hemos tenido al Danga más Danga de la historia Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis dejar vuestro like Pasaros por el canal de Nick Y nada, lo he dicho Nos vemos En futuros vídeos ¡Adiós!